Bueno, oficialmente hay un avenida circular en la cual se informa de que se deberá disponer para mejorar la atención de los pacientes en toda la provincia de Entre Ríos, en todos los hospitales, una atención por la tarde. Bueno, de ahí, el más, nosotros lo que hemos hecho acá enseguida fue solicitar lo que nos haría falta para implementarlo, que sería, porque la idea es dar turnos, también decías, dar turnos por vía telefónica, para que la gente no tenga que pedir turnos temprano. Entonces, y bueno, solicitamos para eso, para celulares, lo que necesitaríamos es un personal más para el tema de farmacia, por ejemplo, porque obviamente, o sea, poner un médico que atiende a la tarde, si no tenemos la farmacia, todo significa, en el acto médico, digamos, es concurrir al hospital, que sea atendido, que el médico lo vea, lo diagnostique, de que le recete el medicamento, que el paciente tome el medicamento, toda esa secuencia, digamos, que es, bueno, no puede quedar interrumpida porque por ahí falta la parte del medicamento. Claro. Y todos sabemos hoy en día de que estamos viviendo un problema bastante importante con el tema del medicamento porque los costos han aumentado, o sea, sideralmente, lo que ha sido tanto como la enasta, combustible y medicamentos, son dos rubros, que oxígeno, que en el hospital lo hemos sentido mucho porque, bueno, se nos ha ido el costo al 500 y al 1000% y eso ha acompañado al caudal de gente, que concurre al hospital, de que obviamente en estos últimos tiempos, lo que tenía en el recurso del último año. Se ha incrementado. Se ha incrementado muchísimo. Se ha incrementado de una forma, te diría, estrepitosa por el asunto de que obviamente las obras sociales no funcionan, las prepagas ahora no funcionan, o sea, ahora no funcionan el sistema privado de salud de buena manera, bueno, la gente concurre al hospital y, bueno, donde encuentra respuesta. A veces le falta una pequeña respuesta, que es la medicación, o a veces medicación que no se usa en el hospital y que no se está de otro lado, pero bueno, pero en lo concreto lo que nosotros tenemos para nuestro funcionamiento, hoy en día lo tenemos, está completo. Pero bueno, ampliar la base, lo que sería a la tarde, llevaría un gasto extra que también obviamente va a llevar un aumento de partida económica, lo cual hoy estamos muy restringidos. Claro. O sea que oficialmente es eso y nada más. Oficialmente sí, o sea, se han dado algunas otras pautas más. Pero no hay nada confirmado, digamos. No está, o sea, no tenemos confirmado, en particular en algunos hospitales todavía no hemos tenido la reconfirmación de la dirección, no hemos hablado, no ha habido una reunión, digamos, provincial presencial, lo que ha habido en algunas reuniones por Zoom, si eso sí, pero digamos una reunión presencial donde se diga, bueno, esto va a ser así, dar las pautas, lo que es de frente, digamos. También que se usa mucho el Zoom para achicar gastos y eso, pero generalmente para un lanzamiento, para arrancar un periodo, bueno, a veces conviene una cuestión presencial donde todo el mundo podamos preguntar de frente a frente y decir cuáles son las problemáticas de cada lado. Pero en realidad, bueno, la modalidad por ahora, como estamos manejándonos, con los horarios consultorios habituales de toda la mañana, y atención, o sea, por el orden de llegada, como vienen los pacientes. Exactamente. ¿Hubo algún contacto con el nuevo ministro o no? No, yo en particular no lo tenía, o sea, hubo uno que, bueno, digamos que es extra hospitalario, sería la Federación Médica, tuve una audiencia, yo justo estaba a esta vacación, ese día no me pude ir, bueno, como fue el presidente, el vice, no sé, todo esto, pero bueno, fue más bien una presentación, y bueno, y después sucederá que en la medida de que se sepan ya cuáles son las pautas y cómo se va a ir funcionando, porque hay otros cambios también, de que por ahí no los tenemos, oíste que por ejemplo los hospitales que estaban divididos en nivel 1, 1B, 1B, ahora va a ser del 1 al 5, los hospitales que va a ser van a ser 5 y 4, depende de lo que se pueda hacer, bueno, hay otra serie de cositas, así que, que hacen al funcionamiento, y bueno, que habrá que charlarlo y verlo, pero bueno, eso, obviamente, cuando esté ya más todo dispuesto, es más, de una forma más firme. Exactamente, bueno, seguramente en los próximos días si hay alguna novedad se va a saber. Sí, 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 yo creo que sí, porque, este, creo que están, no sé, ya empezando a trabajar con los hospitales grandes, inclusive, viste vos que han cambiado las direcciones, en los hospitales de cabecera, departamentos, supongo yo donde más ha habido compromisos políticos, obviamente, como el puesto de la dirección, es un puesto político que generalmente, generalmente, al asumir un nuevo gobierno, y bueno, que habrá directores, porque obviamente, necesita a veces, sus directores de su propio color político, pero, obviamente, los hospitales más grandes de cabecera, así que, en el resto de la provincia, los otros hospitales, estamos, bueno, esperando las nuevas directivas, claro, las nuevas directivas que vayan a suceder. Así que, bueno, eso estamos, mientras tanto, estamos funcionando, porque gran parte del personal que estaba en la Secretaría de Salud Pública, obviamente, aquí nos hemos remitido, que la contadora 10, este, ya seguía trabajando, todavía ahí en la parte de contable, o sea, de que cuando hemos necesitado, necesitamos, tuvimos una asistencia de oxígeno, por un par de internaciones graves, que nos demandó casi 2 millones de pesos de oxígeno, más toda la medicación que nos demandó, en gasas, antibióticos, o sea, fue una internación bastante compleja, bueno, toda esa demanda, ella nos ayudó, o sea, que nos mandó una partida esta para solventar los gastos, ¿no es cierto? Y bueno, con ese manejo hemos estado hasta ahora. Pero vuelvo a repetir, o sea, las pautas concretas, todavía estamos ahí, tenemos algunas, pero no para el funcionamiento. Perfecto. Bueno, Doc, le agradecemos muchísimo por estos minutos, y bueno, a disposición como siempre, no sé si ha quedado algo más para agregarle, agradecemos enormemente. No, no, nada más, solamente eso nomás, y que seguimos funcionando normalmente, con la guardia fundamentalmente cubriendo las 24 horas, lo hizo las ambulancias, y todo lo que es laboratorio, radiología, y los especialistas, tanto el cardiólogo, que sigue concurriendo, y el traumatólogo también, que ahora el traumatólogo lo han nombrado director del hospitalito Bajio, así que, pero casualmente el pedido que hizo es que quería seguir viniendo a Ordinaray, porque se siente en el hospital muy cómodo, además tiene un cargo acá, así que realmente es un halago de que la gente quiera seguir trabajando en el hospital, porque es una cosa que no se ve habitualmente, así que el traumatólogo Pocaracho va a seguir trabajando, a pesar de ser el director del hospitalito Bajio. Así que bueno, hasta ahí estamos, y bueno, seguiremos viendo, y de acuerdo a los que surja, habrá las novedades que tienen que suceder.